Carlos Rodríguez Pérez Me llamo Carlos Rodríguez Pérez, soy de Tenerife, Islas Canarias, España. La excursión de ayer fue bastante bonita el trayecto y nos acompañó el tiempo. Hoy la lástima es que nos ha tocado un poquito nublado, pero en general todo ha sido fantástico, incluido el guía. La excursión de ayer fue bastante bonita el trayecto y nos acompañó el trayecto y nos acompañó el trayecto y nos acompañó el trayecto.